Bien, continuamos con más información y lo hacemos rápidamente ampliando la información que le daba a conocer hace algún momento Benicio Fuentes en relación a una pipa con 12 mil galones de combustibles que volcó prácticamente en el kilómetro 64 de la Ruta Nacional 14, esto en Pastores, Zacatepeques. Tenemos en línea al director de Provial, Percy Moyón, para consultarle las acciones que se están brindando en este momento. Percy, buenos días, bienvenido a Noticiete. Buenos días, Axel, buenos días a todas las personas que nos ven a través de Noticiete. Queremos informarles que la unidad 1119 de Provial atiende una pipa volcada en el kilómetro 64.4 de la Ruta Nacional 14. Esta está aún derramando lo que es combustible y el área está totalmente cerrada, ya que el problema que se tiene es que llevaba combustible compartido, llevaba 4 mil galones de gasolina super. 4 mil 100 galones de regular y 3 mil 900 galones de diésel. Esto hace necesario que se involucre con redes, bomberos y toda la autoridad ya provial en el lugar con el auxilio de la CMT. Entonces, se le está dando el tratamiento como materiales peligrosos y este es el motivo por el cual no habrá circulación hasta que CONRED nos indique. Esto es algo que puede ocasionar algún problema y ya se le está dando la atención para que puedan las personas buscar rutas alternas para poder transitar hacia la ciudad capital, ya sea por Bárcenas o por el lado de Vía 9. Ahora bien, director, cuando hablamos de este combustible que quedó regado, aparte de lo complicado o lo peligroso que puede ser, ¿cuánto tiempo se estaría llevando aproximadamente según situaciones anteriores similares? Primero, pues ahorita se están formando las barreras para que detener el recorrido de este material que está yéndose por el asfalto. Como ustedes pueden observar, tenemos un perímetro de seguridad, personas que llegan a curiosear, pues no se están dejando pasar ni vehículos, ya que es un material altamente inflamable y peligroso y puede ocasionar algún problema. Estamos hablando no menos de dos horas, ya que está esta situación, pues tiene que ser evaluada también por la CONRED y cuando ellos nos den la autorización después del tratamiento que se debe de dar, viene el proceso de regresar este vehículo a su lugar y esperar a que no haya ningún riesgo para ninguno de los usuarios de la vida. Ahora bien, director, ya para ir finalizando, es en ambos sentidos este corte prácticamente de circulación por prevención. ¿Qué otras alternativas se pueden tomar tomando en cuenta que es una ruta de mayor circulación en el país? Si vienen del lado del sur, no va a haber ingreso a la ruta nacional 14 por el área del rodeo. Tendrían que continuar hasta Bárcenas para poder ingresar hacia el occidente. y del occidente, de igual forma, tendrían que ingresar en la ruta, en la RM10, hacia lo que es Bárcenas para poder salir hacia el sur. O sea, no va a haber paso en ninguno de los dos sentidos, desde el área del rodeo en lo que es la costa sur, hasta el kilómetro 63 de la ruta nacional 14. Ahora bien, recomendaciones, señor director, en relación a esto, porque sabemos que esto sería el tercer incidente similar de una pipa que está volcando con combustible cargado definitivamente para el transporte pesado. Definitivamente es la recomendación a los pilotos y a los empresarios para que tomen las medidas de seguridad necesarias, ya que un volcamiento se produce más que todo por exceso de velocidad, que recomienden a sus pilotos que tomen todas las acciones necesarias, revisen sus sistemas de frenos, revisen todos los sistemas mecánicos de los vehículos y que los pilotos descansen el tiempo suficiente. Hay muchos pilotos que se duermen conduciendo. Estos son riesgos que se pueden evitar desde el momento en que ellos salen del lugar a donde se van a dirigir con el producto que transportan. Muy bien, señor director Pérez y Moyón, de Provial, gracias por esa importante información. Está cerrado entonces el kilómetro 64 de la ruta nacional 14 en ambos sentidos. Sabemos que esta pipa estaba cargada con 12 mil galones de combustible y será pues un tiempo bastante extenso, indicaba el director de Provial, para poder limpiar el área, para evitar cualquier situación, un derrape de algún vehículo y por supuesto también que esto genera en determinado momento cuando ya está el sol, pues prácticamente a su plenitud en la ciudad capital, en este caso en esta ruta, pues definitivamente puede provocar alguna erosión, por lo cual ya se está planificando poder limpiar inmediatamente, se está ya coordinando todo el área para poder tener los implementos, los materiales, la maquinaria y el personal adecuado para poderlo hacer. Gracias a Provial por esta importante información, Vicky, vamos contigo.